William Durán Y Jaime González El nuevo tiempo Voy a comprar diez mujeres Pero pongo condición De la cintura pa' abajo Donde comienza el fajón Y así es que me gusta a mí Así es que me va a gustar Y así es que me gusta a mí Así es que me va a gustar De la cintura pa' abajo Es que la voy a comprar De la cintura pa' abajo Es que la voy a comprar En el estadero Los amigos Wilson Coley Y Marlon Rodero A mujeres como la yuca Que pasan cerca del fogón No más hay que calentarlas Para que den el sabor Gregorio Arias Hilario Muñoz Mis primos hermanos A mujeres como la yuca Que pasan cerca del fogón No más hay que calentarlas Para que den el sabor Y así es que me gusta a mí Así es que me va a gustar Así es que me gusta a mí Así es que me va a gustar De la cintura pa' abajo Es que yo la voy a comprar De la cintura pa' abajo Es que la voy a comprar Y allá en la finca Mi Dios Eber Y Eber Contreras Su hijo querido Walter Viga Mi hermano En San Jacinto En el copo Beliberto Contreras Y Héctor Leguía Compadres queridos Y este es el vacile Del Rey David Compadres Alejandro Y Moisés Jerez Como la vieron Me dijo a mí una señora Le voy a vender a mi hija Porque estoy muy apurada Y yo necesito plata Chope Monterrosa Erizo Lanaya Y Dalmiro Salazar Gracias Me dijo a mí una señora Le voy a vender a mi hija Porque estoy muy apurada Y yo necesito plata Yo se la voy a vender De la cintura pa' arriba De la cintura pa' abajo Y allá la tiene ocupada Y así no la compro yo Yo puse mi condición Y así no la compro yo Yo puse mi condición De la cintura pa' abajo Donde comienza el fajón De la cintura pa' abajo Donde comienza el fajón Alfi de León El león que más ruge La mujer hay que compararla Como la manzana del coco Esa grande, esa chiquita Tiene un pedazo sabrosa Y así es que me gusta a mí Así es que me va a gustar La compra Eder La compra Hammer Ñeñe Martínez Álvaro Banegas No, y la compran Lo guapachoso Dairro Arrieta Marcos Arcia El doctor Díaz Y mi compadre Julio Franco Iván Quirós El Tsunami ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya!